Y nuestro agradecimiento a la gran cantidad de televidentes que se acercaron allí a la Expo Rural de Rafaela, completaron el cupón con sus datos y tienen la posibilidad de salir favorecidos para conformar la mesa de los televidentes, la gran noche del Muy Bien, el próximo 2 de noviembre de Sunchale, y la posibilidad también de ganarse el ágil cero kilómetro de Coinauto, que por supuesto se vive con mucha expectativa. Si ustedes no pudieron estar en la Expo Rural de Rafaela, pueden acceder a nuestra página web, buscar el banner allí de la Gran Noche del Muy Bien, con un simple clic, incorporar todos sus datos personales y por supuesto también consultar las bases de este mismo y participar con mucha expectativa y nosotros con el deseo de poder tenerlo en la mesa de los televidentes. Y ahora los invitamos a seguir compartiendo el material periodístico que realizamos, ese gran show de la Expo Rural de Rafaela. Daniel Petravici dialogó con el jurado internacional. Bueno, Marc, ¿cuál es tu opinión de la Argentina-Holando Cattle? Sí, el jurado de la Expo Rural de Rafaela en el 2003. Básicamente él estuvo jugando en el 2003, encuentra que la calidad de los animales ha crecido enormemente, sobre todo ha visto animales que se destacarían en cualquier tipo de feria internacional, cualquier tipo de exposición, verdaderamente un nivel sobresaliente de animales. ¿Cuál es la diferencia entre Canadá, USA y Argentina? En los animales que están arriba en las categorías, los cinco primeros no desentonan en ningún lado del mundo. De hecho, acá en Argentina utilizamos la misma genética en Canadá y en Estados Unidos. Después la calidad de los animales, cualquier animal, la gran campeona hembra, se destacaría en cualquier exposición del mundo. Verdaderamente se han acortado muchísimo las diferencias. ¿Por qué elegiste este animal? La gran campeona es la que más se acerca al tipo ideal de la raza holando. Son vacas angulosas, lecheras, con excelente calidad de hueso, con una línea superior bien fuerte. Una vaca que va a demostrarnos que puede producir mucha leche durante mucho tiempo y puede comer mucho para producir esa leche. El tipo de vaca holando es algo que ya está bien establecido en los distintos sistemas de producción en el mundo. Por eso es que se ha elegido la que más se asemeja al tipo ideal de la raza holando. Gracias por ver el video.